Rap, rap, rap de producir, rap de producir Mami tú estás buena, ya tú sabes cómo es A ti yo te quiero pila como un plato de complejo No sé si le llegaste, pero yo a ti te llegué Es manzanita en sentimiento, ya tú sabes que lo que es Por el amor que yo te tengo, me metí en esta pista Yo te quiero un paquete de galletas saladitas Tú eres una menorcita que se la da en frequita Pero si traes tu mami, yo te quito la tapita Se las quitamos los dos, en tripeo con todos los panas La juca me pone loco, de una vez yo quiero cama Tú me dices que me amas, de la noche a la mañana Yo amargo con teodoro y un jumo de Marta Alemana Nos ajumamos todos los días, los bolsillos están al día Cuando me borracho siempre hablo pila y porquería Pero no le paro a nada porque el jumo me lo gozo Estos ojos se me viran y los pies están temblorosos Están como gelatina en tripeo con la vecina Hagamos un tro de coro sentadito en la cocina El caballo no lo queda, después tú a buscar un Grammy Y activo con las alturas, desplataño con salami Yo tengo unas alturas que no me puedo mover Y a los cinco minuticos estoy buscando qué comer A mí me dicen gordos, yo no sé si me respetan Pero no le paro a nada y sigo con mi dieta Yo te quiero jangar, pa' ponerte a cocinar Dinero para gastar, y yo me quedo a fumar Dale, échame acá, que yo quiero bailar Te voy a emborrachar, y yo pueda fakear No, 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 no No, no No, no Gracias por ver el video.